Hoy vinimos acá porque en nombre de todas las compañeras integrantes de MADAR, en octubre próximo pasado, precisamente el 7 de octubre, hicimos un evento solidario de un desfile benéfico que también cabe recalcar, que colaboraron con nosotros de forma incondicional, las boutiques Lolita Modas, Divas, Gafa Modas y Maracana Calzados. Todo lo recaudado esa noche y agradecer muchísimo también al público que nos acompañó porque fue un evento realmente que nos acompañó mucha gente y darles las gracias a todos porque a ellos fue posible que nosotros pudiéramos colaborar con los niños de Babi Fútbol, de las escuelitas San Miguel y de Misiones. Y le paso ahora la palabra a mi compañera que fue la encargada, de hacer todas las gestiones para que se hicieran las compras para esta donación. Lo que se recaudó era beneficio de la escuelita de San Miguel y Misiones, como dijo la compañera, para comprar equipos para una categoría de San Miguel que nos pidieron. Se compraron 18 equipos, 17 para los jugadores y uno de goleros. Después se compraron 12 pelotas para Misiones, 45 chalecos y 50 conos, que fue los que nos pidieron. Con lo recaudado se compró todo eso. Así que esperemos que sea bienvenido, que sea aceptado y agradecer al público que colaboró, que nos ayudó a que este sueño se realizara. Bueno, nada más. Para tener una idea de grosso modo aproximado, ¿qué valor tiene todo esto? Más o menos, todo 21.500 pesos. ¿Se va a seguir colaborando en forma solidaria con este tipo de emprendimientos? Sí, 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 porque nuestra labor es justamente colaborar, hacer obras y ayudar a los que nos piden, siempre dentro de lo que se pueda. Porque lo nuestro no es donar dinero en sí, sino colaborar con lo que se pueda, ya sea libros, ya sea equipos, en este caso con las escuelitas de fútbol, hay momentos que se donan ropas, siempre estamos colaborando.